La actividad minera es sin duda una de las más importantes en Sonora al contribuir con el 12% del PIB y la generación de más de 16.000 empleos en Sonora, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar el foro de consulta Técnicos Programa de Desarrollo Minero 2013-2014. Acompañado por Mario Cantú Suárez, coordinador general de minería de la Secretaría de Economía Federal y de Moisés Gómez Reina, secretario de Economía de Sonora, el mandatario destacó la importancia que ha tenido la minería en la consolidación de la economía de Sonora como una de las cinco más fuertes del país. El gobernador adelantó a los miembros de la industria minera que Sonora se suma a la iniciativa del presidente de México Enrique Peña Nieto para continuar con el fortalecimiento de este importante sector. Durante su intervención, Cantú Suárez destacó la importancia de que el foro se realice en Sonora, el principal estado minero del país. En el foro, especialistas en la minería de todo el país ayudarán a crear un plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y mejorar las condiciones de la minería en México.